Hijo de su puta Mira, set de vasos de barbie y palomera 5995 Hijos de su puta madre No, voy a tener que estar pendejo para comprarlo Ya lo pedí Ah, no es cierto Es gente pendeja Ya lo pedí, güey Y nadie se vi Waaaa ¿Quién eres, güey? ¿Quieres un pinche barril o qué eres? Una piedra, güey, pero van a hacer cagada Nooo No mames, soy una puta piedra, güey Si me desanclo y me cambio por otra cosa, ¿me puedo ir en chinga? Si me desanclo y me cambio por otra cosa, ¿me puedo ir en chinga? Si, mon, si, mon Es que me tengo pocos huevos Jajaja Escucho, cuando te transformas como que saltas más rápido, como que te mueves más rápido Vierga Es que aquí están, güey Que en el caso no estaban mi soporte, maricón Tengo uno, ahora si me divierto No mames No mames De Milagro no me vieron, güey Ya me dieron a mi, dale, ya me mataron No mames, aquí no me encuentran Aguanta 30 segundos a la R No, aquí no me ven ni madres Aquí me voy bien No, ya valió, verga ¿Cómo me vio, güey? Le pegan a todo, mira este güey está ahí No, ya valió, madre Mendejo ¿Quién queda? 5, 4 Ah, no chingues, ¿hasta dónde está este güey? ¿Cómo, virga, esto está ahí arriba? Aquí se transformó alguien ¿Sí, no? Aquí en este pinche cost... Esta mierda No No escucho a nadie, no veo a nadie Si no escuchas a alguien, no escucho a nadie Ah, che morro puñetón, cállese Aquí hay alguien, aquí hay alguien Aquí hay alguien, aquí hay alguien Ahí está, chingada de su madre Imbécil, te crees muy gracioso Es un pendejo Una madera Otro Aquí también hay alguien Aquí en la casa siempre se esconde ¿Dónde? Aquí en esta casa siempre se esconde, cabrón No, va a estar cabrón Ahí, ya la viste, ya la viste ¿Dónde está? Pégala todo, pégala todo Pégala todo Hasta arriba también se pueden esconder Verga, no pude No, ¿dónde está el cabrón? Aquí está Escuche No, está cerca, está cerca, está cerca Está aquí afuera, está aquí afuera No, nos hizo... No, mames ¿Sí? ¿Dónde quería algo? Se ve para la verga, güey Fue una pincha lámpara No, mames Si nos hizo bien pendejos, eh Si te hizo bien pendejo, ahora que sí, ¿no? Sí, 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 sí Ahora sí que te hicieron bien, güey, güey No, mames Ya no creo en el amor, güey ¿Eh? Ya no creo en el amor Pues yo tampoco, bro Pero, pues, a veces hay que hacerle a la chingada No salía y Raúl terminó, vale No, no voy a poder soportarlo, güey ¿No lo soportarías? Ese corazón es muy débil A huevos No lo soportaría Ah, pendejo No aguantaría Güey, me van a matar ¿Qué eres? ¿Qué eres? Unas pinches bolsas Ya la mataron Mierda, güey, ve dónde me puse Y ahí viene un pendejo Ahí viene un pendejo No, me movió esta chinga Hijos de su puta madre, güey Recuerda que después lo tuví, güey, no No, mames No, pues yo que sé, ¿verdad, güey? Ya me van a matar Ya me van a matar No, a la guerra Su abuelita, su abuelita Su abuelita Se llamaba Se llamaba, güey No, mames Este es modo dios No, mames Ahí no te ven ni Su puta madre Qué buena Ese güey es igual De todo No, bro ¿Qué hiciste? Cámbiate, cámbiate, pendeja Cámbiate No, mames Se las hizo, güey No, mames Se las hizo, güey No, así se haces de jugar, güey Así se haces de jugar, güey Pues yo que sé, güey No quieres entender Es que yo entende Sí, exactamente, güey Es que papá Así me hiciste, papá Así me hiciste Me hiciste, güey Mira ¿Cuánto a qué es? Esa chingadera que va caminando por ahí Pues iba caminando yo creo que sí No, me aturdió, me aturdió Está aquí cerca Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Son cosas de coca Sí, ¿a dónde se fue? Para acá, para acá Enfrente, enfrente No, mames La perdí, güey Ya lo tengo, ya lo tengo No, mames No, no, la aturdió otra vez Vale, mierda Está aquí, está aquí No, mames Patricio, atrápalo Patricio, atrápalo, deprisa No, Patricio Atrápalo Vamos, Patricio, atrápalo Mija, güey, mija, güey Aquí hay un pendejo Aquí, aquí Está en esa pincha de vida No cargas ni a mal Aquí hay un pendejo, aquí hay un pendejo Aquí está, aquí está ¿Ya mataron a esa? Yo creo que no No, nunca mal Ya la maté Buena, buena No, hombre Valió, verga Está Estamos aquí Todos debes de estar por acá Sí, está por acá Me apurdió, me apurdió Ah, no, sí, ya perdimos Tom Ahí está, chingada a su madre No, no, ya no, no se va a poder Ya no se va a poder No, sí mate a uno Ah, no No, no hizo cagada, güey Qué cagada, güey Voy a aplicar la del papurri ese, güey muy bien chinga hacia de volón ping-pong hacia allá a huevos soy una flor soy una flor jota, una flor marita oh mira nomas no mames soy una pinche puerta que pendejo, que pendejo, ya van por ti, ya van por ti no, aquí no me ve ni su puta madre vale de verga como se dan cuenta que soy yo con cual le hago esa mamada, es que se me olvida que los puedo pendejar y yo la tengo con la L ahorita veo, ahorita veo no me van a matar, yo me voy a matar me hicieron mierda si, 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 ay, se me hizo un coche de p... no, papuuu ya perdimos perdimos a Stark ya lo van a echar por cacho ¿de donde? ¡Buenas, no mames! ¡Bajen ese pinche Gangster! ¡Pinche Gangster! ¡Bajen ese Gangster! ¡Bajen ese pinche